A fin de potenciar el acompañamiento académico y facilitar la comunicación con tus profesores, tutores y compañeros, en el periodo académico abril-agosto 2016 se incorporan nuevas actividades síncronas y asíncronas que te especificamos a continuación. El chat académico es una herramienta del entorno virtual de aprendizaje en donde podrás interactuar en tiempo real con tu docente y tus compañeros en el horario de tutoría establecido por el profesor. Esta es una herramienta de interacción síncrona que podrás utilizar desde el lugar en el que te encuentres. Cada bimestre y a criterio del profesor, uno de estos chat será evaluado con una calificación máxima de un punto. El foro académico es una actividad asíncrona en la que podrás realizar aportes junto con tus compañeros. En cada bimestre, tu profesor planteará un foro académico sobre el tema de la asignatura, en la que por tu participación y aporte podrás obtener hasta un punto. Los cuestionarios constituyen un refuerzo a tu aprendizaje y los realizarás a través del EVA. En ellos podrás reconocer las competencias que has adquirido y podrás tener una retroalimentación que te ayudará en tu aprendizaje. Tendrás cuatro cuestionarios cada bimestre, los cuales tendrán en total una calificación máxima de un punto. Mediante la videoconferencia podrás conocer a tu profesor, quien te expondrá los contenidos temáticos de cada bimestre. Los microvideos son recursos de aprendizaje en donde el docente profundizará en algunos contenidos importantes de tu asignatura. Te invitamos a participar de todas estas actividades que te conducirán al logro de las competencias de cada asignatura.